Música Según reza por ahí el título, la bailarina más, bailarina y coreógrafa, más prestigiosa del tango. Yo la agregaría por ahí más exitosa. Porque yo tengo mucha razón y que estoy metido en tango Y que bueno, ya no me pasioné tanto por esto Que verte a vos y las cosas que hiciste Y por donde estuviste Y que te hayas abierto camino en un... Un mundo de hombres Un mundo de hombres, exacto La verdad que te digo, miro para atrás Y a veces no puedo creer todo el camino recorrido, ¿no? Estar sentada hoy acá en el camarín del Mozartéum de Rosario Con un teatro tan hermoso, tan lindo Con mi compañía Y divirtiéndonos porque el ensayo... No sé si viste parte del ensayo No, un poquito escuché de apenas Bueno, no, como nos reímos, nos divertimos, la pasamos bien Y eso no quita el gran profesionalismo que tienen todos los chicos Dentro de la compañía, los técnicos, asistentes, músicos Y la verdad que siento que desde lo humano También, digamos, estoy en el lugar donde quiero estar Qué lindo lo que decís La verdad que es muy lindo Trabajan muchos bailarines Somos diez bailarines... Sí, somos muchos en la compañía Pero acá vinimos diez bailarines, cuatro músicos, técnicos y asistentes Y es un show muy variado Que va desde el tango tradicional hasta el tango moderno Hasta el tango electrónico, piazola también, candombe, una salsa milonga Realmente hay una variedad de géneros y una ductilidad en el baile, ¿no? De todos los que integran la compañía que permite jugar con todo esto con calidad Perfecto ¿Y qué opinas de esto de la onda? Yendo nuevos para el lado de la danza más Tal vez, no sé si callejera o milonguera El tema este del tango nuevo, tango orgánico Orgánico no había escuchado nunca, ¿eh? Sí, te maté entonces Me mataste Tango nuevo sí he escuchado, pero orgánico no Este, mirá, lo que yo te puedo decir es que hay una gran movida Que se le llama y se le dice tango nuevo Y desde ya nosotros también tomamos Nosotros tomamos cosas de todas las escuelas y de todas las corrientes que hay de tango Pero lo que hacemos nosotros básicamente es tango de escenario Eso es algo para lo cual tenés que estar formado en distintas disciplinas Y el bailarín de escenario es un bailarín totalmente diferente al bailarín de la milonga Son, creo que dos cosas muy distintas Este... Y en este caso yo soy y los chicos que están ahora en mi compañía Somos todos bailarines de escenario, sobre todo No significa que no vayamos a la milonga y que no estudiemos tan bien las otras corrientes que hay tanguera Es algo para lo cual tenés que estar formado en distintas disciplinas Y el bailarín de escenario es un bailarín totalmente diferente al bailarín de la milonga Son, creo que dos cosas muy distintas Este... Y en este caso yo soy y los chicos que están ahora en mi compañía Somos todos bailarines de escenario, sobre todo No significa que no vayamos a la milonga y que no estudiemos tan bien las otras corrientes que hay tangueras, ¿no? Técnicas Sí, hace poco por ahí yo estuve en el estudio de Paiva, en Rosario Sí Bueno, que quedó a cargo de uno de los hijos de él Y viendo un poco cómo daba la clase y la enseñanza que él impartía Me alucinaba el ver la disociación que hacía ya en ese tiempo el viejo Paiva Sí, amámonos, fue un gran maestro y realmente ha viajado por todo el mundo él, ¿no? Sí Es un poco, digamos, los grandes milongueros y todos los maestros nos han dejado un gran legado, ¿no? A todos los que estamos ahora en el tango Pero bueno, el tango se transformó mucho y estuvo en nosotros en estos años Modificarlo, transformarlo, mejorarlo y hacerlo más de cada uno Más personal, más propio En este caso, bueno, fue un poco por lo que yo me preocupé Fue de hacer un tango propio que tenga que ver conmigo Que no haya tenido que renegar de haber estado 10 años en el Teatro Colón De haber estudiado 17 años ballet De haber estado 3 años en una compañía de jazz O sea, me parece que todo eso me enriqueció muchísimo y me hace hoy quien soy ¿Algún consejo a las chicas? No, 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 algún consejo, un consejo bien claro Que estudien, que no se la crean y que no, que se piensen Que por estudiar 2, 3 tangos, tango ya, 2 o 3 años de tango ya bailan Que estudien muchísimo El género de tango y de otras disciplinas como El contemporáneo, o el ballet, o el jazz, o lo que quieran Pero que hoy hay que perfeccionarse mucho porque está muy competitivo Eso, recomendaría Bueno, muchas gracias Y bueno, desde ya es un placer tenerte en Rosario Y que hayas aceptado esta nota con Rosario de tango Bueno, muchísimas gracias 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 Gracias